Mi vibración, de pasión, como el ritmo son de canción, es real, musical, no creo que la luz sin real. Alegria, saltarín, como un tronco que gira sin vida, que es mi corazón, apasionado tiene razón, que es una subvención al sol, no hay ilusión. Coração, foguetão, espiral, saltarín, como un tronco variado, que gira sin vida, que es el actor. Tiene la evocación, le voy a pasar con la oración, y gira su canción al suelo de la ambición. Girar, gritar, hacer un montón de ganas de un corazón, y recordar, a las niñez, de la asunción, ya desde que mi vida fue, siempre va, y cuando es. Girar, gritar, hacer un montón de ganas de un corazón, y recordar, a las niñez, de la asunción, ya desde que mi vida fue, siempre va, y cuando es. Girar, gritar, hacer un montón de ganas de un corazón, y gira su canción al suelo de la ilusión. Girar, gritar, hacer un montón de ganas de un corazón, y recordar, a las niñez, de la asunción. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos